Música Estamos conociendo el avance del programa de asfaltado y mejora viaria de Granadía Abona 2020-2023 que está realizando el Ayuntamiento de Granadía Abona. Lo que se pretende con este tipo de acciones es mejorar todas nuestras vías de comunicación, las carreteras y todo lo que rodea a las mismas. En este caso nos encontramos en el núcleo del Salto, concretamente en la calle El Bote y en este tramo se ha mejorado esta parte de asfalto de la carretera y se ha realizado una nueva acera. También vemos imágenes de las obras realizadas en el núcleo de Charco del Pino, concretamente en la calle Camino Candelaria y vamos a seguir con este plan de asfaltado que va a mejorar 100 vías de Granadía Abona, 100 carreteras en los próximos tres años. Eso es lo que se pretende, mejorar nuestras vías de comunicación y que además no solo lo vean los beneficios de los propios vecinos y visitantes, sino que también se genera empleo y más si cabe la situación en la que nos encontramos actualmente. ¡Gracias!